cuando fui wow wow amigo tengo un colecto con intelecto año actual del más del 0,5.2 por ciento de descuento de yo haciendo clic en un pack y matándome a propósito que hice así es verdad una cosa amor mi época una de mis épocas duradas de youtube fue en san valentín de 2023 eso fue una de las épocas donde conocí mucha gente demasiada conocí a tearchi conocí a facundo conocí creo que también no sé si a leomar conocía mucha demasiada gente pero en ese entonces de primero yo tenía el ego que tenía un corazón entonces la gente nueva que me va conociendo y no veía ningún vídeo pensaba bueno en ese entonces tampoco había revelado mi voz por lo que la gente pensaba que yo era chica sí por eso voy a tratar de a partir de ahora los juegos que voy a hacer san valentín que no sean así tan tan bonitos tengan coraciones pero que no se lo estén así un corazón así directamente aclaró un vídeo y ese se puede dar algo no se llevó con su contenido no tiene mucho que no sube nada bueno fue cuando la verdad no sé creo que supongo sea por algo porque nadie abandonó así youtube tan fácil que no soy de amigos que han dejado youtube pero no entiendo por ejemplo que ator que ator que ator play 31 un van a un pana que hasta por poquiesto me copia el nombre de tan buenos amigos que damos dejó youtube casi a los mil chiquitores sabes sabes eso es como tú renunciar a una beca tan cerca de cumplir un sueño se vuelva no faltaba muchas horas de la producción para comenzar a ganar dinero y para si desapareció dijo hasta luego más él no tienen ni porque no es ni porque se fue ni nada como mejor de un momento otro vamos pasé salto libre por fin o si no me muevo de forma tonta me muero en el 81 ya ve ya van a ver si no me muevo de forma tonta me muero en el 81 ya no vuelvo a hacer silencio ya casi llegamos a espalte él ya no hay ya no hay wow no me digan ni en el 81 no me digan ni en el 81 ni de forma tonta voy en el 82 no me digan ni en el 82